Una de las medidas tomadas por el gobernador el día de hoy es levantar la restricción de la venta de bebidas alcohólicas en los municipios del estado de Nayarit. Así como hace 45 días, todos tomamos la decisión de no permitirla. En este momento el gobernador del estado nos ha pedido a los presidentes municipales considerar esta medida. Lo que nosotros en el contexto de este momento, lo que les queremos anunciar es que a partir de mediodía de hoy, la venta de productos de alcohol, cervezas, vicores, serán permitidas en primer lugar en los depósitos y lugares de la venta siempre y cuando mantengan las medidas sanitarias correspondientes. Sus empleados deberán tener cubrebocas, tendrán que haber gel y por supuesto los productos solamente pueden ser entregados para llevar. No se va a permitir que los depósitos de cerveza o de licores se conviertan en lugares de reunión para con ello tener luego los problemas de mantener la sana distancia. Se permitirá la venta de vinos y licores en las tiendas de conveniencia que ofrecen estos productos, así como los autoservicios, como las tiendas de autoservicio, las grandes tiendas que también están ofreciéndolo exactamente de la misma manera, manteniendo el orden y la sana distancia y las condiciones sanitarias que deben de darse. Por otro lado, no se abren ni bares, ni cantinas, ni botaneros que todavía permanecen las restricciones sobre estos lugares. Solamente son para bebidas para llevar. Y por último, en el caso de los restaurantes que tienen servicio para llevar en su negocio, se permitirá también la venta de bebidas preparadas solamente para llevar. Queremos que a partir de estas medidas nuestros ciudadanos mantengan efectivamente o de manera clara la conciencia de que se está permitiendo para evitar lo que estaba ocurriendo de incrementar un mercado negro que no solamente estaba encareciendo las bebidas, sino también que estaba permitiendo la acción del crimen organizado sobre ella. Por lo tanto, les pedimos a los ciudadanos conciencia, les pedimos moderación y les pedimos que al interior de sus hogares guarden esa cordura que finalmente se debe de guardar cuando uno se encuentra en familia. Solamente quiero decirles que en Tepid, como en todo Nayarit, se sigue estando en una fase 3, que significa de máximos cuidados, que seguimos estando en la jornada nacional de sana distancia, que nosotros mantendremos junto con la fuerza estatal los operativos para evitar las fiestas, reuniones y evitar la conglomeración de personas en diferentes lugares de nuestra ciudad. El día de hoy hemos visto también, con intranquilidad y preocupación, que los bancos están llenos de nueva cuenta con grandes filas. El gobierno municipal de Tepid, a partir de hoy, en el transcurso de las próximas horas, volverá a implementar el operativo de mantener filtros y carpas cerca de los bancos que no han hecho por ellos mismos absolutamente nada para remediar esta situación. Amigas y amigos de Tepid, estamos en un momento en que ocupamos la colaboración de todos. Todos debemos de combatir el virus, todos debemos de combatir la posibilidad de contagiarnos y de contagiar a los demás. Creo que es el momento en que todos actuemos juntos con la mayor conciencia posible y esperemos que esto pase lo más pronto para poder abrazarnos, para poder saludarnos y, como dice el gobernador, para poder ir a las playas y festejar el hecho de que la epidemia haya pasado. Por lo pronto hay que cuidarnos, por lo pronto debemos permanecer en casa, por lo pronto debemos de ser conscientes de que lo más importante en este momento es la salud de todos. Muchas gracias.